Más en primer plano, ¿eh? Ahí, reto, ¿no? Sí, pues yo recuerdo que la otra vez tiramos por ahí. ¿Sí? Ah, vale, vale, pues venga. Ah, vale, vale, vale. Ah, vale, vale, vale. Ah, vale, vale, vale. Ah, 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 vale, vale. ¿Sigue la trialera, no? ¿Pero esta para abajo? ¿La probamos esa? Ah, vale. Ah, vale. Ah, bueno. 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 Gracias por ver el video.